Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero darles un sincero agradecimiento a todos los socios de la Corporación de Coleccionistas del Municipio de Envigada por permitirnos compartir con ustedes este género de música que dista mucho de lo que ustedes manejan en su corporación. Pero agradezco también muy sinceramente al doctor Sergio Quirós porque ha querido darle otro matiz a esta corporación con este tipo de música. En la tarde de hoy les quiero compartir uno de los géneros que más me gustan. Hay un dueto que se llama Los Cancioneros. Poquita es la música que se conoce de ellos. Yo alguna vez, como me gusta tanto el género, me puse a investigar. Creo que en este momento soy uno de los coleccionistas que de pronto tienen más música de este dueto. Tengo alrededor de unos 28 o 30 temas de ellos. Los cancioneros fueron integrados por Eleazar Benítez, primera voz de Caleño, del Valle. Luis Antonio Portilla, segunda voz. Este muchacho nació en Timbío, Cauca. Y hicieron varios temas así como para no extendernos mucho. Hicieron una samba que llamó Tristezas de Navidad. Navidad con llanto, una ranchera. Como aberrante, un pasillo de Félix Ramírez. Un lagrimón, tango. Y una traición, tango también. Bien, Portilla era una segunda voz muy bonita y se acomodaba muy fácil a cualquier primera voz. Portilla grabó no solamente con Eleazar Benítez, sino con Pedro Nelly Saza. Luna y Portilla. Luna y Portilla era nada menos que Carlos Murillo con Luis Antonio Portilla. León de la Roca y Portilla. León de la Roca todo el mundo lo conoce. Y grabó también con Germán Rengifo como los relicarios. Así pues de que este género de música para mí es muy representativo porque lo aprendí a conocer en mi corregimiento. En el corregimiento de San Pablo del municipio de Támesis. En aquella época no se hablaba de bares y cantinas. En la cantina de mis amigos, los Herreras, aprendí a conocer este género de música. Así que a Carlos Herrera, que es uno de los que queda solamente de estos personajes donde se escuchaba estos géneros de música, para él un saludo muy especial y gracias Carlos por enseñarme a disfrutar de este género de música. Así que le voy a compartir este tema que dice Te olvidaré. Es un bonito pasillo de los cancioneros y es una letra de Horacio Alveda con acompañamiento de guitarras. Lo hacen los cancioneros. Gracias. 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 Esta noche te doy mi despedida porque debo alejarme de tu lado. Voy a buscar el consuelo de mi vida, ya que sólo por ti soy desgraciado, ya que sólo por ti soy desgraciado. Sé que dices que no podré dejarte, que humillado a tu lado me has de ver, pero ahora mujer voy a mostrarte que contigo jamás he de volver. Música Cuando el hombre de veras es su nombre, no se humilla jamás a una mujer, olvidaré hasta tu falso nombre, y en vez de amarte te voy a aborrecer. Sé que dices que no podré dejarte, que humillado a tu lado me has de ver, Pero ahora mujer voy a mostrarte, que contigo jamás he de volver, que contigo jamás he de volver.